Un día histórico y muy emocionada, ¿no? Aparte agradecida que nos acompañaron docentes, alumnos, concejales. Realmente era una lucha que teníamos pendiente tres veces. La tercera es la vencida y hoy acá, justito después de las 12 de mi cumpleaños, estamos con la media sanción de la Universidad Nacional de la Cuenca en Cañuelas, la primera universidad en la historia de Cañuelas. Agradecer, por supuesto, a los legisladores que nos acompañaron con su voto y al candidato a presidente Sergio Massa por apoyar este proyecto y permitir que se haga realidad esta noche con la media sanción. Años de trabajo y años de gestión para llegar a este día. Así es. La verdad que un sueño de militantes que comenzamos con Gustavo, que presentó y habló con el diputado Domínguez en su momento y que hoy, gracias a una decisión política, venimos del gobierno de Néstor y Cristina, que crearon 17 universidades. Nosotros sí creemos que a la universidad van todos, que los pobres también van a la universidad. Así que estamos muy agradecidos y contentos de que se dé esta Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en Cañuelas. Políticamente el cuórum Gustavo lo consiguió solo el Frente de Todos y para la hora de la votación se contó con el apoyo del bloque, el Frente y la Izquierda y un sector minoritario del radicalismo. Sí, el bloque fue Frente de Todos, hoy bloque es Frente de Todos, más una parte importante del Frente Federal, menos Randazos, que se pasó del cordobesismo y no se sentó en la banca, pero eso habilitó el cuórum con 129 diputados y permitió el tratamiento. Y después, por supuesto, hay un grupo de radicalismo que no está sometido, que no ha perdido la memoria, que rescata el espíritu de la reforma y sobre todo, no tiene miedo, no es apretable, no es encarpetable, no está sodomizado por el macrismo y nos acompañó en el voto y lo quiero agradecer especialmente. Un ejemplo para imitar. Lamento profundamente, profundamente que una vez más, como en el caso del angiógrafo, los referentes de Avanza Libertad y Desjuntos por el Cambio no hayan sido capaces de juntar dos votos de legisladores nacionales en la provincia de Buenos Aires para cáñuelas. Recubrirán a viejas historias, a viejas excusas. Volveremos a interpretar el personaje de Juan Domingo Perdón. Bueno, sí, son los legisladores nacionales, pero esto muestra claramente, digamos, tanto en el caso del angiógrafo y la recuperación del Kirchner, como en el caso de esta universidad pública, que hay un solo espacio que hoy por hoy se para para defender ante todo los intereses de Cañuelas y ir una, dos, tres veces y hasta que se logran los objetivos. Y por el otro lado, felicitar especialmente a Marisa, que está atravesando este momento, que justo a las 12 de la noche, en el momento que empezaba a cumplir años, se votó. Y bueno, será un mensaje, será un regalo merecido, digamos, al igual que la reapertura del Kirchner, al igual que la votación de esta universidad. Agradecer a Blanca Osuna, agradecer al diputado Máximo Kirchner, agradecer a Germán Martínez y agradecer a María Rosa, que fue la expositora del proyecto de universidad, y a todos los diputados que en su momento lo fueron presentando, a Daniela, a Laura Alonso, que después de ganar las elecciones del 2019 volvimos a insistir con el proyecto, y a Julián Domínguez, que en ese acto que hicimos en su momento en el Cañuela Sunset, asumió el compromiso de hacer la primera presentación. No importa cuánto tardemos, en el angiógrafo en esto, si nuestra comunidad lo necesita, si es necesario, si es bueno, si es oportuno, si es justo, nos paramos del lado de los intereses de la comunidad, y creo que ese, digamos, es el mensaje que queremos dar hoy. Cañuelas tiene media sanción para la creación de su universidad nacional. Y ahora por la media sanción en el Senado para que se termine convertida en ley. Exactamente. Ya, digamos, hemos tenido un avance y creemos en la palabra de quien nos dijo que en el periodo que va después del 22 de octubre, en alguna de las dos últimas sesiones del Senado, iba a entrar también.